Y más informaciones, el país sigue adelante, sobre todo con la buena voluntad de ustedes, amigos televidentes, que nos ven desde sus camitas a través de Digital 15, a través de Telemicro Canal 5, pero también a través de Telemicro Internacional, Independencia 93.3 FM, La Señal 13 Aster, todo este grupo de comunicaciones, de medios que forman este empolio que encabeza el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz. Miren, ayer hubo mucha actividad en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader se espera que este miércoles, no se sabe todavía a qué hora, pero que este miércoles anuncie importantes medidas respecto al toque de queda. O sea, se habla de ir como de desescalada, de poquito a poquito ir desmontando esta, yo no sé llamarle programa o qué, porque el toque de queda es un estado de emergencia, un estado de excepción que ha sido aprobado en el Congreso Nacional, que restringe las libertades, entre estas la libertad de libre tránsito, de tránsito, pero también la libertad de reunión, usted no puede decir, ah, no, porque eso está constituido en la Constitución y me voy a reunir con 100 personas. No se puede, porque estamos en un estado de emergencia, y el Poder Ejecutivo así lo ha determinado, luego de haber sido o obtenido el permiso en el Congreso Nacional. Esa es una, cesará la espera de a qué hora, en qué momento el presidente Luis Abinader estará ofreciendo estas informaciones, pero también ayer se habló del tema del alza de los precios, esto estaremos abordándolo un poquito más adelante, y de que también el gobierno va a asumir durante un mes las alzas, en caso de que se produzcan, del precio del gas licuado de petróleo y también de la gasolina regular. Esto porque es uno de los, o son de los combustibles más consumidos, especialmente las amas de casa, el gas licuado de petróleo, GLP, y también los conductores de carros públicos, que incluso aquí estuvo el señor William Pérez Figuereo, que decía que a muchos ya ni les estaba cuadrando utilizarlo, porque estaba demasiado caro, y preferían mejor ya, porque usar la gasolina, que al fin y al cabo era prácticamente lo mismo. Esto será solo por un mes. Estoy segurísima que habrán economistas que dirán que eso es una medida populista, pero mientras sea, señores, para beneficio de los dominicanos, que por lo menos durante un mes se tenga la tranquilidad de que se puede comprar gas a un mismo precio, pues para mí eso es algo que debemos valorar de forma positiva. Y destacar, no sé Daniel, voy a cambiar de tema, voy a entrar al plano judicial, esta situación que está salpicando al ministro de la presidencia, Alisandro Macarrulla, ayer hubo un debate muy grande en Twitter, el señor Ramón Alburquerque, luego de que el pasado martes, o creo que el lunes, la ex vicepresidenta de la República y directora de ética e integridad gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch, que ustedes saben, ella lo ha demostrado con sus hechos, no con palabras, que es la integridad hecha persona, por lo menos yo así opino, doña Milagros Ortiz Bosch, pero a través de la situación interna que por lo menos está viviendo y que está dando a conocer el señor Ramón Alburquerque, que es miembro del partido revolucionario moderno, que no está en el tren gubernamental y que está buscando, enciendo cositas para hacerla saber. Bueno, él en resumen, ayer dijo que, tras la respuesta de la doctora Milagros Ortiz Bosch, que su objetivo no es molestar a nadie, sino que las investigaciones se hagan con el mismo ahínco y se les dé el mismo tratamiento al señor Alisandro Macarrulla, como ministro de la presidencia, tal como se le dio, por ejemplo, a Kingsbert Litavera, renunciante ministra de la juventud, igualmente al señor Dicent, Luis Maitichel Dicent, que ahora mismo está guardando prisión por corrupción y estafa en la Lotería Nacional y un sorteo fraudulento, ustedes recordarán, del primero de mayo y con el número 13 para colmo, así como al señor Leonardo Faña, quien estuvo sometido a la justicia por un asunto de agresión sexual, el señor Ramón Alburquerque dice que al señor Lisandro Macarrulla se le debe dar el mismo tratamiento en el sentido de que también debe ser cuestionado, interrogado, etc. Pero entonces, ante los numerosos ataques que ha recibido el ministro de la presidencia, que es un empresario reconocido, que fue presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que es el CONEP, y a quien se le está vinculando, trayendo por los cabellos, pudiéramos decir, de que su empresa constructora forma parte de, si se quiere, ¿verdad? Porque es que ni siquiera el expediente del Ministerio Público así lo ha establecido y un proceso que llevó tanto tiempo de investigación, ¿verdad? Me extraña que no lo haya mencionado cuando son ellos tan meticulosos. Entonces están diciendo que su empresa forma parte de la corrupción, en este caso de la construcción de la Nueva Victoria. El señor, de la cárcel de la Nueva Victoria, el señor Lisandro Macarrulla, ayer emplazó a dos tuiteros, oigan muy bien, porque está dispuesto a defender su nombre, no está así dejándose que lo estén pisoteando, no. Él emplazó a dos personas que responden al nombre de Delvis Radamés Lanfranco Veras, que utiliza la cuenta de Twitter Delvis Lanfranco Franco, y también al señor Miguel Ángel Severino, que la cuenta se llama Altajer. Según una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, ambos son connotados dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, y Veras, el señor Delvis Radamés Lanfranco Veras, es miembro del Comité Central del PLD, mientras que Severino Rodríguez es dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Ambos fueron notificados a través del abogado del señor Lisandro Macarrulla, Miguel Valerio, y le fue otorgado un plazo de un día franco para que se retracten de las expresiones, según ellos, difamatorias que expresaron a través de la cuenta o la red social de Twitter, señores. Y dice justamente que la difamación cometida a través de los medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicación o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo, esto según el artículo 21 de nuestra Constitución. El caso es que este tema pica y se extiende, este tema de la operación Medusa, que mañana jueves, si el señor así lo permite, y si los abogados también no oponen ningún tipo de, o sea, no presentan ningún tipo de incidente, no piden aplazamiento, porque ya ha pasado prácticamente una semana para que se preparen, para que tengan sus argumentos y puedan presentarlo ante la magistrada Kenia Romero, pues es posible que mañana se sepa qué va a pasar con el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y los demás, creo que son siete implicados, que hasta ahora guardan prisión en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A usted que menciona el caso Medusa. Medusa, ¿en qué tú piensas? No, que yo gracias a Dios tengo mi macotica. Para, anotando. Todos esos nombres que le han puesto en la justicia, todos estos casos que llevo. Antipulpo. Pues ya yo no me acuerdo de cuánto que son. No, antipulpo, coral. No, gracias a que tengo la macotica que yo anoto. Aquí los tengo, Medusa, y el de la Cámara de Cuentas. Yo no guardo tanto, ¿no? Sí, sí se guarda. No, ya yo estoy, yo no guardo, ya yo anoto. Operación, la de la Lotería Nacional también, esa sí se me escapó. Bueno, no, ya anoto. Pero son varias operaciones que ha llevado a cabo el Ministerio Público, que hasta ahora, señores, yo quiero de verdad, a veces yo digo Ministerio Público Independiente, y lo pongo entre comillas, porque yo soy crítica, y decía, que Independiente, desde nada más, estamos persiguiendo y juiciando e investigando a casos que han pasado en el PLD o que ocurrieron en el PLD, que es verdad, mucha corrupción, pero uno también se pregunta, bueno, van 10 meses, casi 11 meses. Aquí también ya hay casos, y eso da pena, que con 11 meses ya tantas personas de este tren gubernamental a quien el presidente Luis Abinader depositó su confianza, ya la estén, señores, tirando por el piso, y tengan esa hambre de tomar lo que no es suyo y de creer sobre todo que el Estado, que el erario, es un patrimonio familiar. Entonces, desde ya, señores, hay que ir cambiando esta percepción. Eso va para los demás funcionarios que todavía deben verse en el espejo de los que están guardando prisión, acusados, señores, de corrupción, y pasando la vergüenza en la familia, visitando en Cal, mire, eso es algo terrible. Mejor trabaje duro y no se vaya por ahí, Daniel. Bueno, señores, buenos días. Nuevamente a los que sintonicen ahora. La opción de la mañana.